¿Te pasa que vas al centro de la ciudad y está lleno de gente? ¿Te agobias? ¿Empiezas a ver demasiada gente, tumulto? ¿Empiezas a tener miedo? Pues tienes ataque de pánico. Pero no te preocupes, quédate aquí que con digitopuntura te voy a ayudar a bajarlo. Soy Rubén Santo, acupuntor de confianza de Fisiolution y efectivamente si tienes ese tipo de situaciones de mucha gente o incluso otras situaciones que puede ser un examen, alguna situación comprometida y tienes un ataque de pánico o descontrol, quédate aquí porque yo te voy a ayudar con digitopuntura. Ojo, eso sí, tienes que tener supervisión médica siempre para que te ayude y entre todos hagamos que se baje ese ataque de pánico. Un ataque de pánico es miedo o ansiedad repentinos e intensos que pueden provocarte falta de aire o mareo o hacer que tengas palpitaciones. Puede sentirse fuera de control. A menudo los ataques de pánico incluyen síntomas físicos como temblores, hormigueo o latidos rápidos que podrían sentirse como si le estuviera dando un ataque al corazón. Los ataques de pánico pueden ocurrir en cualquier momento y con distintas frecuencias. A menudo el trastorno de pánico comienza al final de adolescencia o a principios de la edad adulta. Las mujeres tienen una mayor probabilidad que los hombres de desarrollar este trastorno. ¿Qué vamos a hacer primero? Pues primero de todo, claro, si tienes un ataque de pánico o tienes esa sensación de que tienes un ataque de pánico, vamos a sentarnos, vamos a relajarnos, vamos a estar tranquilos. Vamos a respirar un poquito, a dejar que entre el aire, nos cargamos un poco, soltamos el aire poquito a poco por la boca. Nos vamos a un sitio donde estemos cómodos y estemos en una sensación de estar como en casa, tranquilos. ¿Vale? Sentados. Bien. Y empezamos con el primer punto que es el 7 de pericardio. 7 de pericardio, ¿vale? En el piegue, ¿vale? De la muñeca, justo en el medio, entre los tendones y aquí. ¿Vale? 7 de pericardio. El pericardio que es la membrana que recurre al corazón, por lo cual es el que está luchando para que no pase nada hacia el corazón, ¿vale? Que es el emperador. Entonces tiene que estar como defendiendo esa parte. 7 de pericardio. Importante deciros que es un punto especialmente para las mujeres. Como hemos dicho que, sobre todo, en este caso, es una patología que se acerca más hacia el sexo femenino, pues vamos a atrociarlo para las mujeres. ¿Vale? ¿Cómo va a ser en este caso? Pues vamos a buscarlo aquí. Podemos incluso meter una uñita un poco para notarlo, como esa sensación, y después dejamos desplazar un poquito el dedo y ya vamos a trabajar ahí. ¿Vale? Vamos a apretar un poco sin que haya dolor como tal, pero sí que vamos a empezar a movilizar hacia afuera. Es un punto bueno para una sensación como de locura, como de ansiedad muy fuerte, una sensación de manía, o sea, una sensación muy fuerte de agitación. Digamos, nosotros decimos una flema de corazón, digamos, ¿no? Podría ser algo así. ¿Vale? Es un punto muy importante para eso. Además, es un punto muy bueno para bajar el exceso de emoción, una sensación de emoción, una sensación de no poder controlar. Muy bueno el set de pericardio. Y también favorece la digestión, ¿vale? Y ayuda también al talón, con lo cual son dos cosas diferentes. Sabéis que los puntos siempre, además, tienen otra parte después, porque pueden ser distales. En este caso, favorece la digestión, sobre todo ayuda al bazo a hacer la digestión, ayudar al estómago, al bazo páncreas. Y por otro lado, también ayuda al talón, pero siempre vamos a trabajar el talón contrario. Es decir, me duele el talón derecho, trabajo en la mano izquierda. ¿Vale? Ese es el primer punto muy, muy importante. Importante. Este punto que hemos trabajado, siete pericardios, un punto yuan y un punto su. ¿Qué significa esto? Pues primero, que es un punto yuan, significa un punto fuente. Cuando es un punto fuente, lo que hace es que va directamente al órgano, ¿no? O sea, que refuerza el órgano. Y cuando es un punto su, es que es un punto transporte. Con lo cual, punto fuente y punto transporte, tenemos todo focalizado hacia el órgano. Segundo punto que vamos a trabajar, también muy importante, un punto de intestino delgado. El intestino delgado, ¿qué va a hacer? Va a ayudar a rebajar esa sensación de calor, esa sensación de angustia también. ¿Vale? ¿Dónde lo vamos a encontrar? Pues lo vamos a encontrar, si vamos a esta zona, ¿vale? Seguimos los dedos y nos encontramos con el huesito y justo entre medias, aquí, entre uno y otro, en el medio. Podemos igual aplicar un poquito la uña, primero, os recomiendo hacerlo con el dedo pulgar. Aplicar un poquito la uña y una vez que lo encontremos ya empezamos a trabajar. Lo vais a notar enseguida, es un punto que se nota bastante, ¿eh? Trabajamos aquí. Y lo vamos a hacer, ¿vale? De forma bastante rápida, más que en el otro lado. ¿Vale? Primero, soltando, soltando, soltando. Y después, apretando un poquito y soltando el aire a la vez que dirigimos hacia afuera. ¿Vale? Esa sería la forma de trabajar. Importante, trabaja para bajar la sensación de pánico que vamos a tener. Con lo cual, un punto muy importante. Incluso, como es un punto para bajar el yang, y el yang es como la sensación de que sube algo, ¿no? Como de calor, de agitación, ¿vale? Sería como el yang, cuando algo está muy yang es que está muy agitado, ¿vale? O que está muy fuerte. Entonces, vale incluso para dolores de boca, de cara, trigémino, toda esta parte, ¿vale? Dolores dentales. Con lo cual, toda agitación que se produzca en la parte de la cara, la mandíbula y los oídos, te vale también este punto. Incluso, ¿para qué también es muy bueno? Para dolor de hombro. O sea, que apúntatelo bien, porque además de quitar el pánico o bajarte el pánico, vale para todo eso que te he dicho. Vamos con el tercer punto, no por ello menos importante. De hecho, está muy cerca de la mano. Habéis visto que los que hemos trabajado son cerca de la muñeca, este ya directamente es en la mano. Cuanto el punto esté más cerca de la mano, significa que son para tratamientos normalmente más agudos. Que necesiten un tratamiento más rápido, más dinámico, que lo tengamos que hacer enseguida. Por eso os lo estoy diciendo, para que lo trabajéis en el momento que tengas alguna sensación mínima, una agitación, una sensación de calor que sube. Empieza a trabajar los puntos y se va a ver que eso baja muchísimo. Punto que vamos a trabajar, 8 de pericardio. ¿Vale? ¿Cómo lo vamos a trabajar? Pericardio, como hemos comentado, la membrana que recubre el corazón, lo que hemos dicho antes. ¿Cómo lo vamos a trabajar? Lo podemos hacer aquí, ¿vale? Con el dedo aquí y sería aquí. ¿Vale? Si lo trabajamos aquí, para que lo veáis un poquito mejor, ¿vale? Aquí según cae, pero para que os ayude y por si acaso alguien tiene el dedo un poquito más largo, uno baja más, otro baja menos. ¿Veis esta línea de aquí? ¿Vale? Pues entre el order 2 y en esta línea, aquí vamos a poner el punto. Y ya os comento que si lo hacéis así y apretáis un poco, ya lo vas a empezar a notar. Es un punto que se nota bastante incluso, activa y baja. Sobre todo cuando se puntura. En este caso no, porque no punturamos. ¿Vale? Bajamos aquí y aquí lo podéis ver. Movimientos. ¿Vale? Es un punto diablo. ¿Qué es un punto diablo? Alguna vez eso os lo he comentado, lo del punto diablo. El punto diablo o punto gui, a nivel, digamos, ancestral, gui, la traducción que tenía gui, era un punto fantasma. ¿Qué se decía fantasma? Pues era una sensación cuando no tenías, cuando se trabajaba lo que no se veía, ¿no? Son, traducido, digamos, serían puntos psíquicos, ¿vale? O sea, para bajar todo el tema de puntos psíquicos. En este caso, el pánico. Es una cosa que aparentemente no se puede ver, no se puede decir, ¡ay, pues le pasa esto porque lo he visto aquí! No. Pero es una sensación que se tiene. Con lo cual, punto diablo, punto gui, y trabajamos. Siempre el punto lo vamos a apretar un poquito, y cuando ya tengamos la sensación vamos a empezar a ir hacia afuera. Recordar que lo que hacemos es quitar o bajar esa sensación, con lo cual vamos a ir hacia afuera. Vale, obviamente, para calmar el sen, para estar más tranquilos, pero una excepción que seguramente no sabías, manos frías, por ejemplo, mareos en el coche. También, cuando tienes una sensación de que te van mareando en el coche, pues mira, lo puedes hacer perfectamente. Estar de copiloto, normalmente el que conduce nunca se marea, ¿verdad? Pero el que está de copiloto, sí. Pues aquí, 8 de pericardio, ¿vale? Le das aquí, empiezas a trabajar, pum, 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 ¿vale? Incluso fatigas subiendo escaleras, que te cuesta subir las escaleras. Para un momento y me hago un poquito aquí. Y por último, también ayuda a reducir la sensación de picor, sobre todo en la zona de las manos y la zona de los brazos. ¿Por qué? Porque baja el calor en sangre o la sensación de acumulación, ¿no? Esa sensación como de calor por dentro, pues también le ayuda a bajar. Punto muy bueno. Último punto, punto 27 de riñón. Importante este punto porque regula corazón y riñón, es decir, que mete más sangre o insufla más sangre al corazón para que baje esa sensación que tenemos de pánico. ¿Dónde está el punto? Bien, vamos a ver. El punto que se llama libre distribución, con lo cual ya te imaginas un poco lo que te he contado antes. Entonces, aquí ponemos dos chul del medio, ¿vale? Y justo debajo de la clavícula, aquí. Es un punto que también se nota. ¿Vale? Empezamos a trabajarlo ahí. Ya veis que estoy apuntando directamente como si estuviera apuntándome aquí. Pues igual, ¿vale? Voy apuntando ahí y voy trabajando. Una vez que lo tengo ya y estoy apuntando, puedo relajar un poquito el dedo y puedo empezar a trabajar suavemente el punto. Dos, tres minutitos. Voy a notar una sensación de calma que ya la tendréis porque a veces está trabajando estos puntos, pero más todavía. Esa sensación, ¿verdad? Recordar por último que este punto 27, riñón, ¿vale? También ayuda para el asma, para respirar un poquito mejor y para bajarse a algún tipo de habitación. O sea que ayúdate con esto, con todos estos puntos. Recuerda, dos, tres minutos. Recuerda los puntos. Empieza con la línea de los puntos. Uno, dos, tres, cuatro. Y seguro que te ayuda. Y recuerda, busca un sitio, siéntate, respira, haz los puntos y consulta a tu médico porque estás sufriendo ataques de pánico. Espero haberte ayudado con estos puntos y recuerda, si tienes alguna duda, comentarios, nos dices lo que necesites y te ayudamos. Y recuerda, como siempre, suscripción, campana y like. Hasta la curación y más allá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!